Bienvenidos a Noches de Filandón. ¿Alguna vez os habéis preguntado de dónde viene la palabra gabacho? Pues hoy os lo vamos a contar. Desde más o menos mediados del siglo XVI venían a trabajar a España franceses del sur y en occitano, que es una lengua del sur de Francia, se los llamaba gabach, que significa montañés y por extensión pues se dice de una persona que es un poco bruta o rústica. Los franceses lo utilizaban de manera despectiva para referirse a la gente de esta zona y cuando todos estos montañeses llegaban a España pues aquí se españolizaba la palabra y en lugar de gabach se los empezó a llamar gabachos. Y como es una palabra más bien despectiva con la invasión napoleónica y los sucesos del 2 de mayo de 1808, pues ya aprovechamos para utilizar la palabra de forma despectiva para referirnos no solo a los franceses del sur sino a todos los franceses. Si os ha gustado podéis suscribiros al canal, darle a me gusta o activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. ¡Nos vemos en el siguiente!